vaya entonces jueces por favor pongan atención porque de eso depende si pasa o no pasa dale, dale, dale todo vaya, 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 comenzamos un vaso frágil dice tu palabra y me he quebrado dentro de los pedazos busco el encuentro junto en mi oído el agua de mis ojos y no es el pues creo que ya no tengo emociones y aunque grite y llore nada se compone mi situación va de mal a peor acércate a verme ten piedad de mí acerca tu oído y te escucha por mí devuélveme la calma que hace tiempo perdí yo creo que tú serás mi socorro yo creo que tú te acertarás a mí pues yo por mi parte no lo he logrado por más que trate no soy feliz quien se me acerca es para darme otro golpe yo sé que tú puedes guiarme a la luz aplausos aplausos me levanto y recobro toda fuerza perdida la roquita no me la pido hermano me dices si me das tu gran amor que pueda mi no me acuerdo es que pensó que la podía y ya la puede vaya pero pero está bien aquí vamos a calificar la voz y recuerden que esta es clasificatoria para la siguiente canción si acaso pasa ahí obviamente si tiene que traerla o la que vaya a cantar bien aprendida los nervios los nervios vaya entonces vamos a ver jueces ella con su voz pasa a la siguiente si o no si a mí me gustó la verdad tiene buena voz lo único que tiene que atendérsela a mi amor repásala repásala para Jaira pasa vamos a ver para usted pasa o no pasa para mí si le doy a Dios vaya para para Jaira pasa vamos a ver Jocelyn también para mí pasa para usted pasa y para usted Héctor pues si también para mí pasa bienvenida a hacerle compañía a Alejandra porque estaba muy sola Alejandra y ahora si pasa vaya entonces vamos a llamarles a Papi Chuda para ver si pasa o no pasa David no quería pasar David no quería pasar por favor dejen que se presente muchachos muy buenas tardes jueces un gusto tenerlos acá y pues yo me llamo José Izeías vamos he venido hasta acá le vamos a echar una casita bien divina ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes? ¿qué edad tengo? pues tengo 17 años oh mi amor él está bueno está bueno vaya es un placer tenerlos acá y o sea hermanos hermano viene eso no 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 a ver yo ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene? pues vamos a echar la guitarra es como la mujer ok 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 ¿sabes que vos sos de esas que si la guitarra no la tocas no suena? sí así no 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 que la mujer si no le dices que toc 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 no suena ¿cómo? que si se la muerde y no la toc 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 no suena jajaja con razón ando bien apagada yo jajaja sí vaya entonces vamos a ver él es pechuga y va a cantar si la guitarra si la guitarra la guitarra como la mujer no la tocan ¿cómo se llama? la guitarra como la mujer la guitarra como la mujer ¿qué sonidita para hermano? no suena como que chicharra ese ajá esos micrófonos tienen algo como que tienen cucarachas en el micrófono jajajaja 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 ¿hablas chicharra? siempre pues sí pero no debería solo con esos micrófonos siempre no hay nada de como pancito con café o algo para rojo de leche rojo de leche vaya pero después moch ya chuga ya estamos a punto de comenzar eso es papi y este es el seguro que va con bailecito incluido acá le traemos bailecito la canción acercate al micro que acerquee al micro al robo ya mira lo pone de arriba es que se está viendo a mi ladito la guitarra es como la mujer si no la tocas no suena si la guitarra es como la mujer la mujer pues tocale las piernas si la guitarra es como la mujer si no la tocas no suena si la guitarra si Tócale las piernas de la mujer 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 ¡Arre, arre, arre! ¡Ese será el momento! ¡Tóquela! ¡Ay, la campanita, camarada! ¡Campanita, campanita! ¡Campanita! La campana es como la mujer Si no la toca, no suena ¡Vaya! Vamos a ver, Jajairo se tocó una campana Ella también Primero, ¿por qué para usted pasa o no pasa? No pasa No pasa No, digamos, es un poco... No pasa, no pasa Se puede como platicar Dele, pues, defiéndase ¿Por qué? Porque no la canta ¿Por qué? Es otro chiste, Chuga ¿Por qué esto? No la puedo No tiene que ver a Dios ¡Guárdate! Solo la puse ¡Mien! Empezó a las letras rojas A correr Y eso no me trajo ahí Si la guitarra es como la mujer Pues tocará para que ella suena Pues, tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la mujer ¡Ay! No pasó No la aprendí Sí, Chuga Solo aprender no te falta Vaya, vamos a ver Este, Héctor Dele a usted Dele a usted, Héctor Dele, dele, dele No, no quiero yo Déjame, dale No, yo no quiero Yo no quiero Este Bailas bien No, es que yo, digamos Desde yo cuando estaba cediendo Yo me lo imaginaba cantando Lo bailaba para que ellos quedaran Así Ajá Ok, como dijo la Giovanna Uno lo piensa pero no le sale Ah, ok, ok Entonces, este Si vas a seguir bailando Sí, sí, sí Ajá ¿Cómo? Para que sigas bailando Sí, que, que, que Que te dedique al baile mejor Sí Sí A mí también Para la próxima Hay que hacer un casting de baile Ajá Y, y entonces Héctor, pasa o no pasa para usted? No, no pasa Vale, lo siento Para usted Para usted, Jocelyn Yo veo cara a ella Que sí No No Definitivamente no No está hecho para el canto No Para el show sí Pero para el canto no Vale, entonado No, solo te falta Aprendértela Solo te falta Lo necesito Ajá Es su gente Bueno, yo fui una de las Que toqué la campana Y realmente Así me pasó Yo creo que mejor Él debería ir a un casting De baile Ah, ok O que lo contraté La hija Ajá Que no dijo Que se lo quería llevar Que así No, ya después Escucharlo cantar Y verlo bailar Así que ya no Ya Vaya Le dieron el celular Y le dijeron Quita la contraseña Y dijo Ay, así me lo recomendó El doctor Ya ven papá Me ves que los días Con una Te caen otras Vaya Entonces Continuamos Vaya Definitivamente Lo siento mucho Papá Usted no pasa Vamos a ver A continuación Vamos a llamar Que pase Por favor Acá ¿Quién dicen ustedes? Chele A Chele Vamos a ver Si es Chele Pasa o no Pasa La siguiente ronda Ya vemos Si lo logran O no lo logran Vamos a ver Por cualquier cosa Chele A Chele A Chele Con un muchacho No me digas Que él tenía que cantar A esa Ah, vaya Vaya Picho Hubieras cantado La de la mochila Azul Tal vez No tenía más Proficial Hay que darle Pasa De alguna manera Vaya 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 Por favor Su atención Por favor Damas y caballeros Niños y niños Y jueces Y jurados